... Vamos a dar paso a la editorial, como todos los martes, del compañero Santiago Libruyui. Bueno, buenas tardes, buenas noches a los compañeros de Populismo CAI y a toda la audiencia de AM740, Radio Rebelde. Bueno, estamos entre medio de varias fechas nacionales e internacionales. Hoy, martes 13 de julio, para el que se recuerde, fue el día de la caída de Cámpora, que duró siete semanas en el gobierno en el año 1973. Estuvo el 25 de mayo hasta el 13 de julio que renunció, una época turbulenta. Después, estamos entre medio del 9 de julio, que es la independencia nacional, y el 14 de julio, que es la Revolución Francesa. Hablamos del 14 de julio no porque nos hayamos vuelto francesados, sino porque la importancia que tuvo la Revolución Francesa en muchos de nuestros patriotas, al menos en Moreno, Castelli, Delgrano, Piagudo, Hipólito Veitres, muchos más, sino también en el mundo por varias décadas. Incluso para disputa con la Revolución Rusa de octubre del 17, como las dos revoluciones más significativas a nivel mundial. Bueno, el 14 de julio teníamos, las consignas eran en consignas hermosas, libertad, igualdad y fraternidad. Está bueno releer textos, que nos vamos a hacer citas ahora por la brevedad del editorial, de Marat, Danton, Robespierre, y sobre todo algunos no tan conocidos como Sensus y La Payette. Busquen en internet y relean qué ideas interesantes y qué vigor intelectual y moral que existían en esas personas. Y sobre el 9 de julio, que se cumplieron 205 años de la gesta patriótica, en donde San Martín y Belgrano fueron preponderantes e impulsaban la independencia. Hay que recordar que el 29 de junio de 1815, es decir, alrededor de siete meses antes, no, siete meses no, un año antes justo, José Carlos Ortigas, padre de los pobres, protector de los pueblos libres, con la Liga de los Pueblos Libres, había hecho para algunos un acto sabarinía, para otros una declaración de independencia, y se habla de que existió una constitución de que no se encuentran ejemplares. Ese era un territorio enorme, porque eran, en realidad, corrientes misiones. La Banda Oriental, lo que ahora es la República Oriental del Uruguay, Tantapé, Córdoba, y parte del actual territorio de Brasil. Es decir, que eran unas zonas extensísimas y abarcaban casi la misma cantidad de gente que el resto de la Argentina de ese momento. Aunque la del 9 de julio fue formalmente una declaración de independencia y era para las provincias unidas de América del Sur, decía. Porque recordemos que tanto Belgrano como San Martín tenían un proyecto continental. ¿Y cuál era el proyecto continental? Independizarse de España, pero centralmente cambiar un modo de gobierno que estaba perimido en el mundo, que era la anarquía, y pasarla por un sistema representativo republicano y federal. Como es el que, con sus más y con sus menos, con sus contradicciones, impera hasta el día de hoy en la Argentina. Recordar estas fechas, viene bien para recordar que somos un país colonizado, semicolonizado, en el mejor de los casos, en disputa, algunos hablan de que hay que insubordinarse o que hay que desconectarse del sistema capitalista mundial, del orden imperante, que nos llevó a gran parte de nuestra historia a ser, dentro de la División Internacional de Trabajo, a ser antes el granero del mundo y ahora algo similar. Es decir, ahora actualmente incluso el objetivo de nuestra producción es centralmente alimentar a los cerdos de China y algún otro país. Estamos en el pleno extractivismo y ahí hay que salir, porque si hablamos del 9 de julio y hablamos de San Martín y Belgrano, ellos proponían la industrialización. No estaban a favor de la dependencia ni política, ni económica, ni tecnológica. Ya en esos lejanos tiempos tenían claro que un país para avanzar tenía que industrializarse. Todavía somos un país semi-industrializado y cada vez menos, y en donde a su vez hay cada vez más concentración y extranjerización de la propiedad de los medios de producción. Tenemos que salir de esto. Actualmente estamos en una lucha patriótica y por la soberanía de toda índole en el tema de la soberanía sobre nuestros ríos y puertos, sobre el sistema, la red troncal navegalve, el sistema rural Paraná y Paraguay. Es importante tener en claro en qué situación estamos, qué es lo que queremos tener. recordar a nuestros próceres y recordar que todavía tenemos pendiente la segunda y definitiva independencia. Bueno, sin más, saludo a todos y nos vemos con nuestro editorial la semana que viene, es decir, el día 20 de julio, que es el Día del Amigo. Gracias. 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 Gracias.